El jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional de Guatemala, Rudy Israel Ruiz y otros cuatro militares murieron el miércoles al estrellarse el helicóptero en el que se transportaban. Manuel López, ministro de la Defensa, confirmó el fallecimiento de los cinco militares en el percance que ocurrió en la aldea El Aguacate, en Entongo, Huetenango. Braulio René Mayen, comandante de la 5ª Brigada de Infantería, Ronnie Adolfo Anleu, coronel de artillería, Juan de Dios López, segundo comandante del Comando Aéreo Central Aurora, piloto de la aeronave, y Selvin Ricardo Raimundo, jefe de comitiva del jefe del Estado Mayor de la Defensa, fueron los otros fallecidos. El titular de la defensa explicó que por el momento no se especularía nada, pero que cuenta con información que asegura que el helicóptero se encontraba en perfectas condiciones. Añadió que se ha iniciado una investigación para determinar qué ocasionó el accidente y descartar todas las posibilidades. Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.